Vamos a empezar con una oración. Padre nuestro que estás en el Santo Cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Aquí y ahora nos ponemos todos a tus pies y, Señor, apelamos a la cruz para que solo por esos méritos podamos hoy estar aquí y escuchar tu palabra y poder aceptar el camino que nos quieres dar, el camino que debemos recorrer con valentía, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre santo de Jesucristo y te pedimos perdón por nuestros pecados. Amén. Muy bien, bienvenidos otra vez a una nueva sesión de primavera-otoño. Vamos a recordar dónde estamos. Estamos aquí, estamos en el sonido de la trompeta, pero nos quedamos la semana, ya hace dos semanas de esto, creo recordar, en el voto de Jacob. Acordaros que estuvimos hablando de Jacob con esas tres varas, haciendo de pastor, reuniendo a una serie de ganado, un ganado especial, que vimos que el Señor, por sus propias palabras, lo estaba asociando a un concepto que era el concepto del diezmo como señal. Recordamos un momento los versículos, dice, Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi, en sueños, he aquí los machos que cubrían las hembras, eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob, y yo dije, heme aquí. Él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que el avante ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Recordemos en Génesis 22, 28, 22, el voto. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Recordemos cómo él eligió a una serie de ovejas que al final acabaron siendo las más fuertes y son las que partieron con él. Y eso es lo que ahí nos quedamos. Leímos sobre el diezmo. Vimos que Elena White sobre este tema nos marcaba un parámetro muy claro. Dice, el Señor ha dado a su pueblo un mensaje para este tiempo. Está en el tercer capítulo de Malaquías. Y es ahí donde vamos a intentar llegar hoy. Si vemos que se alarga un poco, pues ya lo dejaríamos para el próximo día. Pero vamos a intentar llegar a leer Malaquías y analizar lo que dice Malaquías, pero completo. Porque realmente es un mensaje completo que engloba un contexto que es el que estamos viviendo hoy. Y es realmente impresionante verlo. Dice, ¿cómo podría el Señor presentar sus requerimientos de una manera más clara y enérgica en ese capítulo? Hay algo en ese capítulo que no se puede dejar pasar por alto. Vimos esas tres ramas verdes que se lo colocaban delante del ganado, ¿no? De esas ovejas. Vimos que eran de álamo, almendro y plátano en una de las traducciones. Vimos que el significado de todo esto era puro, velando en luz, astuto y prudente. Esos tres árboles implicaban estas tres cosas, ¿no? Y era lo que definía a ese pueblo especial, ¿no? Que iba a partir con Jacob. Vimos como había una coincidencia con tres guías, ¿no? Me queda 6.4 porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y te redimí. Me gustaría que estuviéramos atentos a esto. Te hice subir de la tierra de Egipto y te redimí. De la casa de servidumbre y envié delante de ti a Moisés, a Arón y a María. Hay una especificidad de cómo salieron de Egipto que difiere de cómo, por ejemplo, fueron liberados de Babilonia. Hay una diferencia. Luego vamos a ver exactamente la diferencia en todo esto, ¿no? Vemos a Moisés, Arón y María, ¿verdad? Vimos que había esos tres, pero vimos que también había tres varas, álamo, almendro y plátano, los tres guías del pueblo. ¿Os recuerda alguna otra Trinidad? Así de entrada. Bueno, yo he puesto esto. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Si nosotros los miramos en comparativa, veremos que Moisés, en algunos versículos que ya vimos, Moisés era considerado pues como por Dios y Arón como el profeta, ¿no? Y era como uno debajo del otro. Era como uno era superior al otro, ¿no? El álamo vimos que era esa pureza y vemos al padre también. Vimos como hay como una correlación interesante. Luego tenemos a Arón que llevaba la vara de almendro, ¿no? También es casual que se conozca la vara de Arón. Sé que venimos, sabemos que viene de Moisés, pero la vara la llevaba Arón y era como el que era la mano actora de lo que Moisés decía. Entonces, ese almendro es como el que toma la determinación, el que hace las cosas, ¿no? En la obra, estoy acostumbrado a ver, es el arquitecto, ¿no? Y luego está como el, antes se llamaba aparejador, ahora es arquitecto técnico, ¿no? Que es el que como que lleva, pone por obra lo que el arquitecto ha diseñado, ¿no? Y pocas veces el arquitecto toca la obra, pocas veces. Viene a echar un vistazo, pero normalmente es el aparejador el que está debajo de la obra, el que está atento de que los trabajadores hagan el trabajo correcto, ¿no? Y decide a quién contratar también muchas veces, ¿no? Y... Y bueno, es el que lleva también el tema de la seguridad, es el que lleva el control de esa obra, ¿no? Entonces, fijaros como ese almendro, esa vara de almendro, vimos todo lo que representaba la vara, está ahí, ¿no? Y el hijo. El hijo. Cristo, interesante, ¿no? Pero podéis decir, has dicho que Moisés era mayor que Aarón, ese padre mayor que el hijo, cuando estaba en la tierra, sí. Pero eran iguales también. Ahí es donde vemos esa, digamos, esa ambigüedad, ambivalencia de ese Aarón con Moisés, la ambigüedad, ambivalencia de ese padre y ese hijo, como vemos que las dos características se unen en el mismo, ¿no? Los dos tienen esa característica. Aarón tiene la vara de Moisés, ¿no? Jesús, el encarnado, era hijo de Dios, pero también era Dios, ¿no? Estaban unidos por la vara, ¿no? Es como esa vara que une el cielo con la tierra, es la mano actora, ¿no? Y María, plátano, Espíritu Santo. Vimos que el plátano era aquella astucia, aquella prudencia. Vimos que eso hacía que también hubiera una contraposición a lo que se decía, a lo que decía la voz cantante, la voz general, ¿no? Que había una cierta rebeldía, una rebeldía, pero vista desde el buen lado, ¿no? María, de hecho, significa eso, también rebeldía, ¿no? Y el Espíritu Santo, sabemos que el Espíritu Santo tiene el contexto femenino, como María también es femenina, ¿no? Que es una manera también de llegar a todo el mundo, porque fijaros que María también le llaman María la profetisa en algunos lugares, ¿no? Creo que además en un solo lugar le llaman María la profetisa. O sea, que la profecía llega a todo el pueblo y es el que une al pueblo también y el que le guía a los caminos que tiene que tomar. O sea, que fijaros como el trío, los tres, son un trío perfecto, ¿no? Hay un conjunto, una amalgama que los une a todos, ¿no? Y ese Espíritu Santo, esa también, esa, digamos, también, hemos hablado alguna vez, De esa mujer dentro del matrimonio, como es la que tiene la capacidad de mantener la familia unida, ¿no? De estar muy pendiente de lo que le pasa al hijo, le pasa al marido y ser capaz de gestionar las emociones. O sea, tiene un punto interesante de unión todo esto, ¿no? Recordemos que estábamos viendo Zacarías 6 del 1 al 7, que estábamos viendo los carros, y aquí me gustaría anotar como nuevo lo que vamos a ver es que son, pues eso, cuatro vientos de los cielos, ¿no? Es muy interesante este concepto. En otros lugares se habla de los cuatro vientos como toda la extensión de la Tierra también. Cuatro vientos de los cielos también se habla en algunos lugares como eso, ¿no? O sea, que es como un mensaje dirigido a todo el mundo, y que todo el mundo tiene su parte actora. Un esquema de esta, digamos, de esta, dígale profecía de Zacarías es estos cuatro carros. Los cuatro carros estaban definidos por los caballos alazanes, el primer carro, caballos negros, segundo carro, caballos blancos, tercer carro, y un cuarto carro que estaba tirado por unos caballos que tenían dos especificaciones como dos características que eran tordos y vigorosos, ¿no? Vimos que había dos palabras ahí. Esa palabra tordos es la misma palabra que hay vigarrados que vimos en las ovejas. Dice que los caballos negros se van al norte, que los blancos siguen a los negros, van detrás de ellos, y luego dice que los tordos se van al sur, pero luego dice que los vigorosos, dice los alazanes en el texto, pero se refiere a los vigorosos porque es la misma palabra, dice que van a, quieren ir a toda la tierra, y entonces Jesús les dice id a toda la tierra. Hay como una primera, digamos, intención de esos vigorosos de ir a toda la tierra, hay una voluntad de los vigorosos de ir a toda la tierra, y el Señor le dice pues id a toda la tierra. Entonces hay un punto en el cual Dios hace, pero si nosotros oponemos nuestra parte, Dios no nos puede utilizar, ¿no? este es el resumen que vimos, cuarto carro, tordo, vigoroso, puro, velando en luz, astuto, prudente, flota, roja. ¿Recordáis que la palabra vigoroso quería decir flota y rojo intenso también? Esta escuela sabática se ha hablado de algo rojo también, ¿verdad? Se ha hablado de la perla roja, esa perla preciosa que es la mujer, la mujer virtuosa que también es la iglesia de Dios y esos 144.000 que van a llegar a unirse con Cristo también. Vimos que esa flota tenía una clara analogía con el arca también, ¿no? O sea que fijaros como es una serie de naves rojas que van en una dirección, ¿no? Fuerte, valiente, familia, pueblo, maestro, excelente, fe, renuevo, ayo, verdad, educar, columna, estar alerta, afirmar, anunciar, proclamar, declarar, señalar, razón, todo esto tenía que ver con tordo vigoroso. Todo eso define un mensaje. También define las personas que dan ese mensaje. Por lo tanto vemos como está definiendo un fuerte clamor, un fuerte clamor del tercer ángel, el cuarto ángel. Aquí vemos una relación entre cuarto cuarro y cuarto ángel. Más adelante vamos a analizar más sobre eso y vamos a ver cosas realmente curiosas respecto a esto. Hay unos paralelismos que cabe mostrar. Babilonia, ¿por qué Babilonia? Jeremías 25, 9, dice, aquí enviaré y tomaría todos los linajes del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor y los destruiré completamente y los pondré por espanto y por rechifla en desolación perpetua. Por lo tanto, ¿dónde está Babilonia? ¿O cómo se considera Babilonia? En el norte, ¿verdad? En Ezequiel 26, 7, porque así dice el Señor Jehová, he aquí que del norte traigo yo contra tiro a Nabucodonosor, rey de Babilonia, rey de reyes con caballos y carros y jinetes y tropas y mucho pueblo. Por lo tanto, está claro que cuando habla del norte en ese contexto de la época en la cual Babilonia iba a atacar al pueblo, etcétera, estamos hablando de un rey del norte que ataca por el norte aunque Babilonia esté al este remontaban el Éufrates y luego bajaban por el norte era la manera más rápida y más fácil de pasar para no atravesar el desierto lo cual los podía mermar. Por lo tanto, vemos que el norte lo podríamos analizar como Babilonia. Pero luego tenemos estos tres guías que suben de la tierra pero de Egipto no suben de Babilonia. Hay un pueblo sacado de Egipto y Egipto Josué 15.4 dice de allí pasaba a Asmón y salía al arroyo de Egipto y terminaba en el mar. Este pues os será el límite del sur. ¿De acuerdo? En otros lugares Daniel 11.5 no lo dice directamente pero Urias Smith nos dice que cuando leemos Daniel 11.5 que dice y se hará fuerte el rey del sur más uno de sus príncipes será más fuerte que él y será poderoso su dominio será grande. Urias Smith nos dice que estos hechos preparan el terreno para interpretar el texto que estudiamos. El rey del sur Egipto iba a ser fuerte. Entonces vemos los caballos los caballos a Egipto los vigorosos toda la tierra. Entonces ¿en qué concepto está hablando todo esto? Más adelante si leemos Zacarías 6 por ejemplo Zacarías 6.8 dice luego me llamó y me habló diciendo mira los que salieron hacia la tierra del norte han aplacado mi espíritu en la tierra del norte. ¿Qué es aplacar el espíritu de Dios? Normalmente han aplacado mi espíritu si hay un espíritu que hay que aplacar es porque es un espíritu de ira es un espíritu en el cual hay un juicio hay una narración de Dios que hay que aplacar y estos que van al norte a Babilonia aplacan este espíritu. Algunos comentarios de la reina Valera por ejemplo del 95 dice que este contexto que estamos viendo aquí es un contexto de juicio un contexto de que estos caballos que van a repartirse por toda la tierra van como a juzgar de alguna manera. Algo se ha hecho en Babilonia y algo se hizo en Egipto eso es evidente por lo tanto que vayan a estos lugares no es una sorpresa pero fijaros que solo de Egipto es donde salen a ir a toda la tierra solo los del cuarto carro que son los que van a Egipto salen y van a toda la tierra hay una diferencia evidentemente entre los que salieron de Egipto y los que salieron de Babilonia los que salieron de Egipto los que fueron liberados de Egipto fueron liberados por un guía bueno tres como hemos visto uno más dos y vimos ya lo que significaba Moisés dentro de toda la profecía vimos esa similitud de Moisés con Juan el Bautista etcétera y vimos como estaba definiendo el carácter de Tercer Elías y aquí tenemos Oseas 11.1 un hermano me hizo ver esto y realmente cuando estás viendo este contexto dices cuando Israel era un niño yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo está claro que el hijo aquí de Dios es el pueblo un pueblo que está sufriendo y que él rescata ¿verdad? ¿Dónde nos lleva todo esto? Apocalipsis 18.4 y oí otra voz del cielo que decía salid de ella pueblo mío para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis nada procedente de sus plagas vemos que está llamando a salir ¿pero a salir de dónde? aquí sabemos que es la Babilonia la Babilonia de hoy la Babilonia del tiempo final porque hoy no existe la Babilonia como imperio ¿qué más dice? Isaías 48.20 porque vemos que en el texto de Apocalipsis 18 nos lleva ¿veis? Isaías 48.20 a la derecha nos dice así ha dicho así ha dicho Jehová tu Redentor el Santo de Israel yo soy Jehová tu Dios que te enseña para provecho tuyo que te encamina por el camino que debes seguir o si hubieras o si hubieras atendido a mis mandamientos sería entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar sería también como la arena tu descendencia y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena nunca su nombre sería cortado ni raído de mi presencia salid de Babilonia huid de entre los caldeos dad nuevas de esto con voz de júbilo publicadlo llevando hasta lo postrero de la tierra es decir redimió Jehová a Jacob su siervo fijaros como es el mismo mensaje que le está que está diciendo a los vigorosos recordad del cuarto carro los vigorosos le dice id por toda la tierra fijaros como hay un paralelismo con este salid y predicad y id hasta lo postrero de la tierra dice redimió Jehová a Jacob su siervo recordad que hemos visto como Egipto decía que redimió a los del pueblo de Egipto haciéndolos salir con esos tres guías de acuerdo o sea que aquí vemos como Babilonia por un lado y Egipto por el otro tienen una similitud pero con matices diferentes segunda de Corintios 6 donde también nos llevan las concordancias dice no os unáis en yugo desigual con los incrédulos porque ¿qué asociación tiene la justicia con la justicia? ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿y qué armonía Cristo con Belial? ¿o qué parte el creyente con el incrédulo? ¿y qué concordia entre el santuario de Dios y los ídolos? porque vosotros sois el santuario del Dios viviente como Dios dijo habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo por lo cual salid del medio de ellos y apartaos dice el Señor y no toquéislo el mundo y yo os acogeré y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis por hijos e hijas dice el Señor todopoderoso primero de todo ver como en el 16 nos dice porque vosotros sois santuario del Dios viviente evidentemente como personas cada uno de nosotros tenemos un cuerpo que es el templo del Espíritu Santo pero fijaros lo que dice habitaré dice como Dios dijo dice el templo del Dios viviente como Dios dijo habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo o sea que está hablando de Dios entre un pueblo y eso es el templo viviente porque él está entre ellos por lo tanto la iglesia remanente la iglesia que es el pueblo de Dios tendrá siempre a Dios entre ellos y será el templo del Dios viviente es un concepto que también tenemos que tener claro para ver más cosas más adelante pero fijaros otra vez salid en medio de ellos aquí no habla concretamente de Babilonia pero evidentemente vemos las características que definen a este sitio donde tienen que salir y fijaros como los primeros versículos siempre se asocian al matrimonio no os unáis en yugo desigual con los incrédulos es un típico versículo que se asocia al matrimonio pero evidentemente va ligado a todos los quehaceres de nuestra vida con que nos unimos realmente pero aquí fijaros como esto está en el contexto de una iglesia que se quiere mantener pura y que quiere ser hija del Padre de su Padre Dios aquí en Isaías 48.20 que lo hemos leído también nos vamos también a la derecha veis que también está señalado el capítulo de Isaías 52.11 y Zacarías 2.6.7 que también vamos a leer porque es paralelo dice al hacer después mis ojos y miré y aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir y le dije ¿a dónde vas? y él me respondió a medir a Jerusalén para ver cuánta es su anchura y cuánta es su longitud que estaba midiendo realmente vamos a ir leyendo físicamente Jerusalén como era de larga y de ancha y de alta y aquí y aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo y otro ángel le salió al encuentro y le dijo corre habla a este joven diciendo sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella y yo yo seré para ella dice Jehová muro de fuego en derredor y para gloria estaré en medio de ella fijaros que interesante ¿a qué os recuerda esto? una Jerusalén con él en medio y fuego alrededor eso es la nueva Jerusalén pero justo cuando en el lago de fuego ¿y eso qué es? juicio es el juicio final o sea bueno de hecho es aplicar la sentencia ahí se acaba todo por lo tanto está midiendo a un pueblo que tiene que caber dentro de ese digamos de esa protección de fuego eh eh huid de la tierra del norte dice Jehová pues por los cuatro vientos de los cielos os espartí os espartí dice Jehová la expresión de los cuatro vientos de los cielos ¿de dónde suena? ¿la hemos leído al principio? la de los caballos ahí hablaba de ahí se podía entender como esos como espíritus de toda la tierra ¿no? que se ponen delante de Jehová pero aquí lo habla como toda la tierra ¿eh? pero fijaros como dice oíd de la tierra del norte que es Babilonia oh Sion la que moras con la hija de Babilonia escápate ya no Babilonia sino la hija de Babilonia ¿eh? porque es el pueblo que la sigue el pueblo que sigue todos sus preceptos dice escápate de Babilonia porque así ha dicho Jehová de los ejércitos tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron porque el que os toca toca a la niña de su ojo fantástico me he dejado la segunda parte canta y alegre te hija de Sion porque he aquí que vengo y moraré en medio de ti dice Jehová y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día y me serán por pueblo y moraré en medio de ti y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti o sea dentro del contexto de la nueva Jerusalén y la tercera venida de Cristo está metiendo también la situación en que tenemos que vivir en la tierra nosotros tenemos que vivir así para poder estar allí ya tenemos que empezar a vivir aquí así sintiéndonos protegidos por él y Jehová y Jehová y Jehová poseerá a Judá como su heredad en la tierra santa y escogerá de nuevo a Jerusalén fijaros dice morará entre nosotros y dice que escogerá de nuevo a Jerusalén ¿por qué? tiene que volver a elegirla elegió primero elegió al pueblo judío no hizo lo que tenía que hacer pero luego tiene que volver a elegir pero es una Jerusalén diferente esa que está midiendo al principio del capítulo recordad está midiendo una Jerusalén está sabiendo cuántos cuáles cómo es de grande este pueblo para que quepan y hay un número concreto y no todos van a entrar hay un número muy concreto entonces tenemos que intentar estar ahí porque nos va a escoger de nuevo calle toda carne delante de Jehová porque él se ha levantado de su santa morada y cuando él se levanta cuando un rey se levantaba ¿para qué es? era para ejecutar un juicio para decir sentencia vive no vive y eso era inapelable irrevocable en Isaías 52.11 por ejemplo nos dice son tres textos más para que veamos este concepto con el tema de salir apartaos apartaos salid de ahí no toquéis cosa inmunda salid del medio de ella purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová ¿quiénes son los que llevan los utensilios de Jehová? ¿quiénes eran? los levitas eran los que estaban constantemente que su porción era Jehová trabajando para él 100% por lo tanto hay un mensaje dirigido especialmente a los que están más cerca o se supone que tienen que estar más cerca de Dios a los que tienen están sirviendo constantemente a Dios son ministros Jeremías 58 dice huid de en medio de Babilonia y salid de la tierra de los caldeos y sed como los machos cabríos que van delante del rebaño ¿qué hacen los machos cabríos delante del rebaño? los van guiando ¿no? el macho cabrío va delante y todos detrás ¿no? pues está diciendo eso dice huid de Babilonia ¿a quién se lo dice? a los que van delante del pueblo hay un mensaje directo a los dirigentes ¿por qué? porque lo que hacen los dirigentes el 99% de los casos lo hace el que sigue por eso es tan importante que los dirigentes sepan de dónde tienen que huir esa es la historia de hoy esa es la historia de hoy juicio en la tierra ¿por qué? porque huimos ¿de dónde? todo el mundo tiene muy claro de dónde hay que huir ¿no? del mal etcétera etcétera pero los mensajes que estamos viendo son para el pueblo de Dios se supone que está dentro de Dios está en el pueblo de Dios ¿de dónde tiene que huir? ¿de un diablo con con dos cuernos y una cola que se ve claramente a diez leguas o de alguien que es que tiene piel de cordero un lobo con piel de cordero jeremías jeremías 51 45 salid del medio de ella pueblo mío esto no suena de algo ¿verdad? es que es casi literal a como apocalipsis 18 que sabemos que es el cuarto ángel por lo tanto vemos que todo lo que estamos viendo en el antiguo testamento con respecto a salid de ella está hablando de lo que nosotros tenemos que ponernos en nuestra piel hoy no podemos confiarnos donde estamos porque podemos estar dentro de un grupo dentro de una denominación que no esté Dios dentro en medio de nosotros si Dios no está en medio de nosotros cuando se ponga a medir el ángel no estaremos dentro de esa medida por lo tanto toca elegir lo que llevamos diciendo tantos días también en apocalipsis 18 nos lleva a segunda de corintios 6 y en segunda de corintios 6 es lo que hemos leído antes no sonáis en yugo desigual sois el santuario del Dios viviente salid en medio de ellos por lo tanto somos santuario del Dios viviente y si somos santuario del Dios viviente somos iglesia remanente no hay otra situación posible si somos eso somos iglesia remanente si no somos el resto y el resto ¿qué es? el resto es Babilonia ¿verdad? y Egipto ¿verdad? la que salió sale saldrá de Babilonia y de Egipto pero de aquí con guía terrenal o sea que vemos como que esos carros nos están diciendo sal de Babilonia o ves a decir la Babilonia salid de Babilonia pero también hay que salir de Egipto pero de Egipto sale un pueblo especial guiado por alguien hay como dos sitios donde salir y dos maneras de salir huyendo del juicio y de las plagas para recorrer la tierra hasta Canaán o la nueva Jerusalén fijaros como cuando salieron de Egipto esa niña de sus ojos que salió de Egipto la hija de Dios que salió de Egipto le hizo recorrer toda una serie de situaciones para llegar hasta donde 40 años después a Canaán la tierra prometida sabemos que hay una simbología y un paralelismo claro con la Canaán celestial cierto entonces los de la Canaán celestial de donde han salido también si hay un paralelismo hay un grupo que sale de Egipto y va a la Canaán terrenal también habrá un grupo que irá a la Canaán celestial que saldrá de Egipto y dices ¿de Egipto? ¿de Egipto? ¿Ese Egipto es la iglesia? ¿de dónde salen? de la esclavitud del pecado alguien dijo aquí una vez creo que eras tú que sentías como esclavo no sé dónde y que ahora es libre cuatro carros cuatro ángeles un juicio vamos a leer Apocalipsis 14 con estos conceptos y lo que hemos dicho antes de que esos carros pueden representar juicio vamos a leer Apocalipsis y vamos a ver cómo empieza el primer ángel ¿qué dice? diciendo a gran voz te meta Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado los ángeles los cuatro tienen que ver con juicio desde el primero desde el primero por lo tanto ese mensaje es el que hay que llevar a toda la tierra pero no son solo tres son cuatro fijaros los carros ¿veis lo interesante de todo esto? cuando Elena White cuando la iglesia apentista marcó los tres ángeles se dijo que vendría uno más ya estaba puesto en la palabra de Dios era profecía pero no no era solo una no es una alucinación sino que está ahí escrito eran cuatro carros y el último tenía que hacer una labor especial fijaros que el cuarto carro hemos dicho que eran los vigorosos está escrito como rojo fuerte también pero eran todos los tordos también por lo tanto dentro de los tordos hay unos como unos rojos más especiales pero los tordos son mezclados de color ¿recordáis? y los otros caballos que eran alazanes negros y blancos ¿verdad? y el tordo una mezcla de todos ¿verdad? el tordo era una mezcla de todos y el cuarto ángel es una reafirmación de los otros tres también lo hemos visto en muchas conferencias también los textos de Lena White las textos de Lena White son son evidentes llorad aquel que hizo el cielo y la tierra el mar y las fuentes de las aguas otro ángel le siguió diciendo ha caído ha caído Babilonia la gran ciudad porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación y un tercer ángel lo siguió por lo tanto el segundo ya está hablando que ha caído Babilonia porque ha hecho beber a las naciones por lo tanto si ha caído es porque se ha ejecutado un juicio ha sido encontrada falta ha caído ya se ha dicho que esa está juzgada a veces decís no me juzgues no me juzgues ¿por qué me juzgas? no, eso no es juzgar esto es juzgar a veces a veces nos ponemos como estamos muy sensibles por el juicio pero eso sí que es juzgar estás perdida has caído segundo ángel juicio también si alguno adora a la bestia de su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano él también beberá del vino del furor de Dios que ha sido vertido puro en el cáliz de su ira y será atormentado con foo y azufre delante de los santos ángeles en presencia del cordero eso es juicio y es ejecutar un juicio también ¿verdad? todo el mensaje es juicio por lo tanto esos comentarios de la arena balear en el 95 cuando habla de que estos cuatro estos cuatro carros podrían representar un juicio el juicio de la tierra pues no iban muy mal encaminados si lo vemos desde el punto de vista adventista con la profecía de Anna White y con los cuatro ángeles ahí en la mesa realmente toma mucho sentido y ahora vamos con Apocalipsis 18 que sería ese cuarto ángel y lo que correspondería como hay con ese cuarto carro después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran potestad y la tierra fue alumbrada con su resplandor fijaros recordad que ese tordo vigoroso es un rojo fuerte brillante por lo tanto es algo que deslumbra no es cualquier rojo y clamó con voz potente recordad los significados que hemos visto antes de tordo vigoroso clamor también fuerza verdad por lo tanto por eso tiene esas características del cuarto ángel diciendo cayó cayó la gran Babilonia por lo tanto esto lo hemos leído antes lo hemos leído ha caído la gran Babilonia era el segundo ángel estamos en el cuarto y estamos hablando del segundo y se ha hecho habitación de demonios y guardia de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible porque todas las naciones han bebido del vino del ardor de su fornicación eso también lo hemos leído en el tercer ángel a primer día de la ira de Dios también los mercaderes de la tierra han fornicado con ella los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites fijaros como da esos matices que ya nos ponen en la situación actual lo hemos visto muchas veces en todas las conferencias está expuesto y oí otra voz del cielo fijaros estamos en el cuarto ángel pero oí otra voz habéis visto antes que el cuarto carro era tordo vigoroso el tordo de cine al cuarto ángel que es la mezcla de los otros pero vigoroso es un matiz es un matiz que va toda la tierra y fijaros que en el cuarto ángel hay un matiz hay un matiz de otra voz que dice salid de ella pueblo mío y eso es lo que diferencia al cuarto ángel del resto interesante verdad que ese cuarto tenga un matiz más un punto más porque eso es lo que realmente dice oye sal ya porque se acaba sal ya porque se acaba y como vas a salir ya si no sabes cuando se acaba cuanto más prisa tienes es cuando sabes que el fin está cerca y lo ves que ahí está la puerta y la línea y que te está llevando una cinta que te está llevando hasta allí y por mucho que tú vayas hacia atrás no te deja y tú vas a llegar a ese punto y vas a caerte entonces ahí sí que sal de esa cinta sal de lo que te está empujando salid de ella pueblo mío para que no sois partícipes de sus pecados ni recibáis nada procedente de sus plagas plagas hubo plagas en Egipto hubo plagas en Egipto ¿verdad? ¿recibieron las plagas el pueblo de Dios? no pues aquí vemos una relación una correlación entre Babilonia y Egipto muy interesante Babilonia Egipto pero fijaros como el concepto de Egipto está en la otra voz ¿no? en ese matiz en ese doble sentido del cuarto ángel lo que diferencia al cuarto ángel está en este matiz de que nos liberaremos de las plagas salid de ella ese es el matiz por lo tanto los que salen de Egipto se libran de esas plagas ¿de acuerdo? eso ya lo han vivido en la manera clara de que se pudiera comprender esto y de Egipto salieron ¿cómo? con líder ¿para llegar a dónde? a Canaán fijaros lo interesante de este cuarto ángel fijaros salid de Babilonia sí es el mensaje para todos pero el cuarto ángel es el matiz de salir de Egipto porque si nos cogeran las plagas ¿a quién va dirigido? especialmente porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades dadle a ella como ella os ha dado pagadle doble según sus obras en la copa en que ella preparó bebida preparadle a ella el doble en proporción a lo que ella se ha glorificado y ha vivido en deleites dadle así también el tormento y duelo porque dice en su corazón yo estoy sentada como reina y no soy viuda y nunca jamás veré duelo por eso en un solo día vendrán sus plagas muerte duelo y hambre y será quemada con fuego porque poderoso es Dios el Señor que la ha sentenciado un día día por año un año profecía un día serán sus plagas por lo tanto tenemos esto los que salen de Babilonia barra Egipto son los que recorren toda la tierra entonces hemos visto que había unos del cuarto carro que dice y te recorre toda la tierra para predicarlo todo ¿verdad? para explicarlo todo entonces el cuarto ángel pues el cuarto ángel ¿no? sale de Egipto barra Babilonia para anunciar el momento del juicio ¿qué engloba Babilonia? yo creo que esa es la pregunta que nos tenemos que hacer ahora porque si el cuarto ángel sale de ahí es ese carro que va a anunciar Egipto y luego de ahí se va al resto del mundo ¿quién estará representando Egipto? Babilonia puede ser todo el mundo todas las posibles religiones posibles todos los errores que puedas echarle la cara el Vaticano delante ¿verdad? pero ¿es Egipto donde sale un pueblo definido? aquí nos dicen la iglesia denominacional yo es que no he podido llegar a otra conclusión o sea cuando estás leyendo esto dices el cuarto ángel el cuarto carro Babilonia y Egipto el último tiene el color de los demás y sabes que de Egipto sale a toda la tierra primero fue a los suyos le dijeron lo que tenían que hacer cuando fue a Egipto cuando fue el Moisés a Egipto habló a los suyos tuvo que demostrarles quién era que venía de parte de Dios también y al faraón diez veces y nada luego tuvieron que irse si buscamos Salid en el Nuevo Testamento en la mayoría de veces en la mayoría de ocasiones vemos como es lo dice en el contexto de bueno si os acogen estad con ellos pero si no os quieren si no quieren escuchar lo que os dicen salid de ahí expulsad vuestros zapatos vuestras zapatillas sandalias y ir a otro lugar primero iban al pueblo de Dios primero a las ovejas perdidas de Israel ¿recordamos? está claro que la iglesia no es Babilonia la misma iglesia el enahuay lo dice y lo hemos hablado muchas veces pero sabemos que corría el peligro de ser la hermana de la perdida de Babilonia ¿y quién es la hermana de Babilonia? Egipto el norte y el sur creo que es para pensar y es para pensar seriamente porque vamos a saber que en la hora en décimo va a entrar mucha gente de fuera y mucha gente de dentro se va a perder ni uno de cada 20 dice el enahuay en su época ¿hoy qué? muchos de los que llevaban el estandarte dice que serán quitados y vendrán otros y lo cogerán el estandarte y lo llevarán gente de fuera o sea que esos que a los que dicen salid de ella pueblo mío entrarán en la iglesia y llevarán estandartes también y aquí es donde entramos en Malaquías el señor ha dado a su pueblo un mensaje para este tiempo está en el tercer capítulo de Malaquías ¿cómo podría el señor presentar sus requerimientos de una manera más clara y enérgica que en ese capítulo? y ahora viene la lectura de Malaquías pero son las 2 menos 10 y esto tira para largo o sea que prefiero parar aquí si queréis podemos continuar la semana que viene y acabar este episodio porque será más adecuado ya lo tenemos todo fresco pero bueno ya intentaremos recordar y a la semana que viene hablamos de Malaquías porque una vez tenemos esto claro viendo lo que vimos la semana anterior hace dos semanas de que estaba claro que había una cabeza invisible y una visible recordate una en la tierra visible y una invisible que es Cristo tenemos que poder saber de dónde venimos y a dónde vamos si realmente vamos a ser ese pueblo que es guiado por Moisés a Canaán o no hay unas características que tenemos que cumplir y vamos a leer al final de Malaquías vamos a leer unas citas de Elena White manuscritos 1 de 1857 que son para caer de espaldas y dónde estamos ahora cómo lo describe cómo lo describe y qué estamos haciendo mal incluidos nosotros incluidos nosotros qué estamos haciendo mal y qué peligro se corre vamos a dejarlo aquí y vamos a acabar con una oración Padre nuestro que estás en el Santo Cielo santificado sea tu nombre Señor solo podemos darte gracias solo podemos darte gracias porque tú eres Dios está clarísimo y nos lo demuestras cada día y a pesar de nosotros mismos haces tu obra ayúdanos a estar ahí porque si no estamos ahí nos vamos a perder no vale decir otros lo harán porque si decimos eso nos vamos a perder ayúdanos a tomar nuestra parte a ser ese cinco a ser esa parte activa a ser vigorosos y a dar esa puntilla de diferencia que nos lleve a la canada celestial del Señor y a muchos con nosotros te lo pedimos todo en el nombre santo de Jesucristo y te pedimos perdón por todos nuestros pecados Amén